Buenos días a todos los asistentes. En el día de hoy vamos a dar comienzo a un nuevo webinar de los organizados por la red it-latino.net it-spain. El webinar es que estamos celebrando de forma regular, casi yo diría que de forma diaria, sobre diferentes aspectos de las tecnologías de la información y del software corporativo. En el día de hoy tenemos con nosotros a David Vives y Víctor Bazaga. Son dos consultores expertos en proyectos SAP. Tenemos una entrevista publicada en videos-it.com, pues bastante interesante y en profundidad con David Vives, en el que nos explica un poco los diferentes servicios y recomendaciones que él ofrece en los diferentes proyectos SAP. Nos van a explicar entre los dos, bueno, esa nueva funcionalidad, ese nuevo módulo GL de SAP. Nos van a explicar un poco, pues, cuáles son las ventajas y cuáles son las funcionalidades que tiene. El formato del webinar es el de siempre. Por una parte, explicarán durante media hora, 45 minutos, la ponencia y posteriormente abriremos un turno de preguntas. Las preguntas las podéis hacer vía chat, donde pone questions o levantando la mano para formular la pregunta vía voz IP, para lo cual tenéis que tener un micrófono instalado y funcionando. Bueno, y sin más, voy a pasar la palabra a David. Gracias, Daniel. ¿Me escucháis bien? Sí, se escucha perfectamente. Un momento que paso la presentación. Te digo cuándo está la presentación en marcha. Vale. Ok, ya vemos tu pantalla. Cuando quiera, David. Vale, un segundo. Un segundo. Vale. ¿Ves mi pantalla? Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Víctor, Víctor, tienes el micrófono abierto por si quisieras apuntar algo, ¿eh? Perfecto. Vale. Pues, como os ha dicho Daniel, vamos a ver la presentación de... Vamos a haceros una presentación sobre una nueva funcionalidad que ya lleva un tiempo existiendo en SAP FI, que sacó SAP en sus últimas versiones y que es una evolución del SAP FI clásico, que se llama el SAP NewGL. Antes de empezar con la presentación, nos gustaría un poco presentar en 20 segundos quién somos. Somos Qubit, como ha dicho Daniel, somos una consultora especializada en SAP. Realmente nuestro fuerte SAP y nos dedicamos a SAP. Y, como cualquier consultora, nos dedicamos a los módulos clásicos de SAP. Y, especialmente, aparte de esto, estamos especializados en intentar estandarizar lo máximo los procesos de SAP y en soluciones bastante específicas, como puede ser NewGL o, por ejemplo, soluciones en real estate, como puede ser el real estate, que es la activación del módulo flexible. Aparte de, como hemos dicho, cualquier solución normal de SAP estándar, como cualquier consultora. Y, como tampoco el objetivo es presentar nuestra consultoría, sino explicaros un poco cuáles son las nuevas funcionalidades del SAP New General Ledger, vamos a pasar directamente a la presentación. Como podéis ver, el índice de la presentación, el primer punto será una introducción básica al NewGL. Será muy breve, solo para ponernos en situación y antecedentes del por qué surgió la necesidad de la activación de esta funcionalidad. Después pasaremos a explicaros cuáles son las principales ventajas de la activación, el por qué se debería activar y luego, a continuación, os diríamos qué tipos de empresas o se ajustarían a tener la necesidad de activar el NewGL. No quiere decir que otro tipo de empresas no lo meditaran, pero este tipo de empresas sí que se ajustarían mucho y tendrían una gran ventaja en su funcionamiento en la activación del NewGL. A continuación pasaríamos a contaros las nuevas funcionalidades del NewGL, qué características y qué funcionalidades os daría el NewGL y qué ventajas tendría su activación. Os contaremos las tres principales y os diríamos qué ventaja tiene cada una y para que pudierais evaluar cuál de ellas activar. Porque no es obligatorio utilizarlas todas. El siguiente punto es muy breve, pero para ver un poco la parte de configuración de SAP y os explicaríamos un tipo de empresa ficticio y cuáles serían los puntos básicos a parametrizar en SAP. Solo para ponernos un poco en situación y familiarizarnos con los conceptos que hemos explicado anteriormente. Pero muy básico, no queremos ahora entrar en detalles de parametrización de SAP, pero sí que creo que puede servirnos de ayuda. Obviamente, puede ser que estemos funcionando en el módulo de SAP FCI clásico, al módulo de FCI que hemos utilizado siempre, para familiarizarnos le llamaremos Classic GL y al nuevo New GL. Lo digo porque a veces hablaremos en la presentación de Classic GL y New GL. Entonces, el Classic será el FI de toda la vida y el New GL será el que os estamos proponiendo ahora. Entonces, puede ser que muchas empresas tengan el Classic y se planteen el ir al New GL. Aquí, entonces, os explicaríamos los pasos que contendrían un proyecto de migración. Porque, obviamente, si estás en un sistema Classic y tienes que ir al New GL, pues os explicaríamos un poco en qué consiste un proyecto de migración y, como tal, a continuación, os explicaríamos qué riesgos tiene un proyecto de migración. Porque, bueno, tampoco es una cosa tan trivial, porque ya veremos que conlleva una serie de cambios y es importante tener en cuenta los riesgos antes de evaluar un proyecto. Para ver, porque a lo mejor conlleva ventajas, pero, bueno, a lo mejor no, si no se dispone de tiempo o recursos suficientes, a lo mejor es mejor abordarlo. Queremos hacer hincapié en los posibles problemas que habría. Y, al final, el último punto es un poco una serie de recomendaciones muy breves y prácticas desde nuestro punto de vista, en nuestra experiencia desde QBIP, por si queréis abordar un proyecto de este estilo, recomendaciones a tener en cuenta. Ahora, con todo lo que hemos comentado, si queréis, ya empezamos con la presentación y os explicamos un poco el primer punto de introducción básica al New GL. Como hemos dicho, muchas empresas, en los últimos años, han habido muchos problemas respecto a auditorías o respecto a la información financiera de que las empresas no tenían una transparencia total. Y, debido a ello, se ha exigido por parte de las autoridades, accionistas y los miembros del Consejo de Administración a que la información que se transmita de la empresa sea fiable y transparente. Igualmente, también, se exige cada día más que los cierres que se realicen y los cierres y los balances y la información financiera cada día sea más rápido. Todo ello también conlleva de que las empresas multinacionales, al estar presentes en diferentes países y al tener diferentes casuísticas, tengan que reportar su información financiera según criterios contables diferentes. Por ejemplo, a lo mejor puede ser que reportes a nivel IFRS, a nivel de grupo, que puede ser el caso de la mayoría de empresas multinacionales y, aparte, cada país tenga que reportar de manera local. Otro requerimiento que puede impulsar la activación del NewGL que más adelante profundizaremos más es que muchas empresas también son obligadas a reportar según, según, con un detalle menor que el de sociedad, el de la sociedad, el de la sociedad, de la sociedad de SAP, como puede ser línea de negocio o región. Y el NewGL ayuda, ayuda a realizar, ayuda a realizar el reporting según, según esta información. Y otro problema que tiene que se va arrastrando en el módulo de SAP es que en el clase IGL, que es el módulo de SAP de FID que hemos estado utilizando hasta ahora, es que existen diferentes lectures o diferentes fuentes de información como puede ser contabilidad por centros de beneficio, contabilidad del coste de ventas, contabilidad de FID y luego esta información como en principio debe ser con EXA tiene que ser reconciliada y tienes que ver que toda la información acabe guardando. Ahora con el NewGL toda esta complejidad se ve reducida. Ya veremos cómo. Aquí vemos un pequeño gráfico que os quiere, que os enseña exactamente lo que os acaba de comentar que toda la información antes aparecía segmentada en diferentes fuentes de información también comúnmente llamadas lectures y ahora solo hay un único hay una única fuente de información toda con EXA. En el momento que grabas la información ya se graba toda en una única fuente de información no en N como pasaba antes y ello provoca de que toda la información que se grave sea consistente y mucho más fiable. A continuación vamos a hablar de las principales ventajas y lo que hemos dicho antes de qué tipo de empresa porque también os debe interesar saber si vuestra empresa se ajusta a las funcionales del NewGL y si es susceptible de mejora su activación. Entonces ahora primero pasamos a explicar las principales ventajas la ventaja una de las ventajas más claras es que tienes integración de toda la información financiera y de gestión que es lo que acabamos de comentar toda la información ahora se unifica en una única fuente de información lo que provoca de que toda la información sea mucho más fiable y transparente. también con el NewGL se han dado muchas facilidades para activar nuevos campos en las tablas que contienen información financiera de manera mucho más estándar y también igualmente como se realiza de forma estándar todos estos nuevos campos que se están activando para tener mayor información puedes añadir todos los campos que creas que son susceptibles en un documento financiero al final tienes una serie de información más orientada a finanzas pero tú podías agregar información de negocio pues estos campos que vas agregando SAP automáticamente como lo haces de manera estándar te lo agrega a la mayoría de los programas estándar lo cual facilita la información y seguramente os facilitaría eliminar muchos programas a medida al tener la información otra ventaja es que al tener toda la información mucho más integrada pues ya no hacen falta tareas de reconciliación entre las diferentes fuentes de información y provoca que los cierres contables y financieros sean mucho más rápidos una de las otra ventaja es que se puede realizar document splitting en tiempo real el document el document splitting ya lo veremos a continuación pero bueno es un poco es una funcionalidad que te permite obtener 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 balances información financiera a nivel más pequeño de de la sociedad y lo que te hace es crearte posiciones ficticias para conseguir para que en cualquier documento contable si tú por ejemplo activas que se haga document splitting por centro de beneficio pues lo que te hace en cada documento financiero si tú grabas un documento financiero y a nivel de balance a nivel de debe haber hay posiciones no guarda a nivel de centro de beneficio establece una serie de normas lógicas para conseguir guardarlo y te añade posiciones automáticamente también se produce una contabilización en tiempo real de CO a FI en el módulo de controlling a veces grabas información y ya automáticamente se te registrará en el módulo de FI la siguiente ventaja es la posibilidad de realizar el reporting por segmento que es lo que hemos comentado antes y que entraremos más profundamente a comentar en en el siguiente punto que es el reportar por segmento también otra ventaja es que puedes tener la información financiera según criterios contables diferentes es lo que hemos hablado también anteriormente que la mayoría de las multinacionales se ven obligadas a reportar según diferentes criterios contables y con el módulo de NewGL se puede obtener muy fácilmente antes podías obtenerlo pero tenías que tenías que montarte bastante tenías que realizar un pequeño montaje con cuentas paralelas o con leches especiales con el modo de leches especiales y ahora es mucho más fácil y bueno este punto también lo hemos comentado un poco es consecuencia de todo lo que hemos comentado que obtendremos la información mucho más rápido porque tendremos reports ya de manera estándar que te salen la información a continuación esta serie de ventajas ya nos definen aquí vemos un gráfico que os condensa todo lo que hemos explicado que quizás os puede resultar mucho más rápido de entender y todas estas ventajas que os hemos comentado nos definen que empresas tipo son susceptibles de la activación de la funcionalidad del New General Un tipo de empresa que se pueda ajustar es una compañía internacional que opere en diferentes países y continentes el siguiente tipo de empresa prácticamente es consecuencia del punto anterior acaba siendo más o menos consecuencia del punto uno que es que se vea obligada a reportar en diferentes principios contables IFRS locales USGAP también otro tip también puede ser que haya una empresa local que quiera reportar por nivel más detallado del company code a lo mejor quiera reportar su balance por sociedad o tiene divisiones diferentes o líneas de negocio entonces SAP te permite el SAP NewGL te permite esta ventaja también es útil para empresas que necesiten reportar balances consolidados también sería aconsejable para empresas donde las tareas de reconciliación entre el FI y el CO sea muy compleja y costosa de tiempo el NewGL facilita toda la integración al tener toda la información ya integrada y también sería aconsejable para empresas que deseen reducir su complejidad financiera o realizar cierres más rápidos a continuación ahora hemos hablado un poco de las ventajas y tipo de empresas que deberían abordar el proyecto y ahora pasaremos a ver qué funcionalidades nos lleva implícito el NewGL y que nos podría decidir a que nuestra empresa adoptara el NewGL y lo activara como hemos dicho la implantación del NewGL conlleva implícitamente nuevas funcionalidades estas funcionalidades pueden ser activadas o no no es necesario activarlas todas y es muy importante ser consciente de qué consecuencias tiene y qué ventajas tiene la activación de cada funcionalidad porque luego veremos que esto puede influir en el rendimiento de SAP y en la creación de registros y creemos que es importante activar sólo las necesarias las funcionalidades más importantes que hay son el report por segmento el document splitting y la funcionalidad de los leches ahora a continuación explicaremos cada una de ellas pero antes queremos hacer hincapié en un punto que abordaremos también más tarde pero y que acabamos de comentar que todos estos cambios como afectan a la estructura del NewGL y al modelo de datos supondrá que las tablas incluso veremos que las tablas y el modelo de datos han sufrido variaciones es decir ahora hay nuevas tablas se guardan información en otras bases de datos y esto puede implicar que el volumen de información crezca mucho así que debe ser analizado anteriormente antes de realizar una migración o de activarlo se debe analizar profundamente el impacto de cada funcionalidad El primer punto que hemos comentado es el reporte por segmento que ya lo hemos ido comentando de pasada en los puntos anteriores y la funcionalidad o la necesidad de reportar por segmento es un requerimiento obligatorio que tienen muchas compañías IFRS o USGAP requieren que el segmento sea reportado en el caso de que las ventas externas que realice la compañía por segmento en algún segmento supere el 10% del total El campo segmento ahora es un campo que se en esta nueva versión de SAP ya está en todas las tablas de SAP y aparece en la mayoría de reports estándar y eso facilitará la explotación y la obtención de la información También otra ventaja es que al tener el segmento a nivel de documento contable no es necesario esperarte a final de mes para ver qué impacto tiene el segmento en la información financiera puedes llegar a ver el impacto a nivel de documento y a nivel del día a día no tienes que esperarte a final de mes a realizar ninguna tarea de cierre para ver cómo va evolucionando el balance las ventas o la información a nivel de segmento y tal como hemos dicho al ser un campo estándar de SAP la activación de reportar por segmento implica que la mayoría de reports estándares lo lleven implícito se activa automáticamente podemos ver un caso muy claro de ello que es si vemos esta a continuación vemos una pantalla que es la pantalla para obtener el balance financiero de una empresa podemos ver que en la pantalla de selección hay el campo segmento esto quiere decir que si hemos activado la funcionalidad de reportar hemos activado el segmento y hemos nutrido información y luego hemos activado la posibilidad de obtener el balance por segmento conseguimos llegar al conseguimos tener un balance financiero a nivel de segmento lo cual anteriormente era muy complicado como hemos dicho el campo segmento es un campo que se ha activado en SAP y que tiene la mayoría de tablas estándares de SAP y que contemplan sobre todo las que llevan información financiera ello facilita la obtención de la información y en el caso de que quisiéramos obtener la información a nivel de segmento el balance a nivel de segmento deberíamos activar el documento que lo veremos a continuación y ello nos permitiría usar el record anterior que hemos visto para obtener balances instantáneos a nivel de segmento a nivel de SAP la lógica para imputar el segmento entramos un poco en detalle de de dónde se almacena el segmento ahora mismo en la presentación no queremos entrar mucho en SAP pero bueno para que entréis un poco también veáis la parte de SAP en el caso de que la contabilidad de centros de beneficio esté activa el segmento es un campo que se puede imputar a nivel de centro de beneficio si en el caso de que no esté activa hay una body o una body es un trozo de código que te deja SAP poner o que te permite SAP poner una lógica una lógica propia en el cual tú puedes imputar cuál es la lógica para que automáticamente en un documento financiero te impute el segmento y aquí básicamente es los puntos de parametrización que tendríais que abordar para imputar el segmento el primer punto sería definir los segmentos tener bien claro si a lo mejor el segmento lo queremos utilizar para imputar para obtener balances a lo mejor por región o por línea de negocio tener bien claro qué tipo de información queremos en el segmento e incluirla en customizing y después el siguiente paso es lo que hemos acabado de comentar tendríamos que imputar definirle la lógica de imputación en cada documento financiero cómo se obtendría automáticamente el segmento el documento splitting es lo que hemos comentado anteriormente que sirve para obtener balances a nivel más bajo o más detallado que el de la sociedad puede ser a nivel de centro de beneficio segmento divisiones anteriormente en las versiones antiguas o en el classic GL era posible por ejemplo obtener balances a nivel de centro de beneficio pero ello requería mucho tiempo ya que por ejemplo para imputar cuando había posiciones de proveedor luego veremos un ejemplo pero cuando había posiciones de proveedor y debías imputar el centro de beneficio debías realizar al final la imputación automática las posiciones de proveedor se realizaba a final de mes con una mediante un programa de reconciliación que imputaba automáticamente el centro de beneficio el problema es claro que como lo realizabas antes a final de mes no podías obtener el balance hasta ese momento ahora con el document splitting se puede definir la lógica para que automáticamente cuando creas una posición de proveedor o de cliente o incluso una posición de impuestos automáticamente te derive el detalle a nivel de lo que hayas definido el document splitting si lo has definido a nivel de segmento te imputará tantas posiciones te desglosará cada cuenta detallada por los segmentos que sean necesarios para que el documento acabe cuadrando de manera íntegra veremos un ejemplo en el que se ve muy claro y solo hacer hincapié de que el documento en splitting había como una funcionalidad muy parecida pero era más a nivel de leches especiales a nivel del módulo de finanzas clásico no era posible a continuación vemos un ejemplo muy claro de imaginaros imaginaros un documento un documento un documento financiero que un documento financiero de proveedor en el que en el cual podéis ver que bueno un proveedor que tiene una le imputamos una partida de proveedor al al documento financiero de 4000 euros solo una línea no dos como aparte una pantalla David David perdón un momento podrías a lo mejor ampliar la poner que el pdf se viera toda pantalla para que o si si se verá más claro enseñamos si yo creo el documento exacto y aquí estamos imputando esta es la pantalla ya muestra el documento con documento splitting splitting ya con el balance cuadrado pero lo que tiene que introducir el usuario si en el caso de que tenga activado el documento splitting a nivel de centro de beneficio introduciría una posición de proveedor de proveedor brower panseo de 4000 de 4000 euros contra dos cuentas de mayor contra dos cuentas diferentes cada una con su centro de beneficio correspondiente y una posición de impuestos con eso supondría que tendríamos cuatro líneas de documento con el documento splitting que hace pues intenta como tiene dos partidas las 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 partidas las partidas de la de las cuentas de mayor tienen la de 800 262 y 2586 tienen un profit center diferente pues ya automáticamente se crea dos posiciones de impuestos ya desglosadas con el centro de beneficio correspondiente a la parte proporcional de cada partida y con el proveedor hace exactamente lo mismo y esto básicamente es el documento splitting gracias a esto podríamos obtener la información al momento a nivel de profit center sin esperar a final de mes a continuación vamos a hablar de los de los de la funcionalidad de los lechos paralelos esta es la última de las tres funcionalidades y realmente ahora lo que te permite esa app es contabilizar ordenadamente la información según criterios contables tú puedes imputar información a un a un ledger específico según un criterio contable cuando estás en el momento de contabilizar un documento antes no tenías que especificar nada ninguna posibilidad es decir este documento lo quiero contabilizar como IFRS el siguiente documento lo quiero contabilizar solo según contabilidad española el ledger lo que te permite es un campo que está a nivel de documento contable a nivel de agrupación de ledger que te permite clasificar ordenadamente en el momento que haces el apunte contable tú ya le indicas a qué a qué principio contable de pertenecer y eso te permitirá luego como ya está ordenado SAP ya te permite en los informes obtener pues el balance financiero según este principio contable o según el siguiente en el módulo classic de GL se podía conseguir se podía conseguir esto habían dos posibilidades mediante cuentas paralelas que quería decir que tú te definías las cuentas te definías una serie de cuentas imaginemos una empresa que tuviera que tuviera IFRS de reportar en IFRS y que tuviera que reportar en requerimiento local con requerimientos locales anteriormente bueno una posibilidad era te defines una serie de cuentas comunes para 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 ambos criterios porque coincidirán en la mayoría de apuntes contables en ambos criterios pero habrá alguna serie de criterios como puede ser amortizaciones o impuestos que a lo mejor a nivel local tenga diferente contabilización que a nivel IFRS entonces para cada uno para estas cuentas que se contabilizan diferente te creabas cuentas locales y cuentas IFRS de manera independiente y luego te tenías que definir la imputación y otra posibilidad esta era una posibilidad que era la que la que seguramente era la más común y otra posibilidad era con la creación de leches especiales los leches especiales es muy parecido a los leches que a la funcionalidad que se está creando pero al ser un módulo aparte el de special leches era mucho más complejo porque luego te obligaba a reconciliar tareas no era información financiera 100% y realmente el módulo del new general leches es un poco la combinación de ambas sobre todo plasmados en la parte de FI como acabamos de comentar la funcionalidad nueva mejora las aproximaciones que habían anteriores y a nivel de y los leches como hemos comentado el uso más común es utilizarlos como 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 cada lecher como agrupación de principios contables lo que hemos comentado tener un lecher para cada requerimiento global a nivel de a nivel de FI bueno a nivel de documento contable si hacemos una importación desde los desde los módulos de los módulos que no son FI centrales como puede ser AR AP SD MM o FM o Real Estate o el que sea en el momento que hacemos la importación se actualizan automáticamente todos los leches que te definas vale aquí puedes ver en General Ledger se actualizan de golpe todos los leches con un solo posting pero puede ser que a lo mejor necesites requerimientos globales ahí tengas requerimientos que sean diferente contabilización a nivel de por principio contable entonces tienes opciones para hacerlo desde en la parte derecha vemos las posibilidades y las transacciones de SAP donde tú puedes especificar un Ledger en concreto en el que contabilizas vale ahora por ejemplo además de la FB01 que es la transacción estándar para contabilizar documentos SAP ha activado la misma pero acabada en ella que es lo que te permite además te activa un nuevo campo que es el del Ledger que te permite cuando en el momento que grabas un documento contable especificar el Ledger también se puede especificar el Ledger cuando haces una valoración de moneda extranjera y también lógicamente que es uno de los puntos más problemáticos siempre a nivel de reporting ni siempre hay diferencias según el requerimiento del principio contable a nivel de activos fijos y esta básicamente es la funcionalidad de los Ledger paralelos en los Ledger paralelos pues bueno tienes que diferenciar ya entramos un poco en SAP un poquitín en la nomenclatura SAP y tienes que definir lo que es un Ledger y lo que es un non-Leading Ledger el Ledger normalmente es la es el Ledger como hemos dicho son como principios contables o es la utilidad más básica que utilizan las empresas y nuevamente en el Living Ledger almacenas el reporting más general el que utiliza el grupo y en el no-Leading Ledger vas poniendo normalmente se ponen los locales o los que no son de grupo el restante aquí aparecen una serie de ventajas que es que por ejemplo si tú que aparte de los principios contables con el NewGL una de las grandes ventajas es que puedes utilizar leches paralelos para reportar según variantes de periodo diferentes por ejemplo si es un caso muy claro es que tu empresa tenga el año fiscal de enero a diciembre y tengas un requerimiento local de empresas que tengan que reportar con periodos diferentes a lo mejor el cierre vaya como en algunas consultoras americanas de septiembre a agosto puedes conseguir hacer reportings diferentes por periodos contables y como hemos dicho al conseguir que al ser una funcionalidad estándar de SAP te permite que cuando visualizas transacciones estándares de SAP como visualización de partidas como visualización de saldos puedas obtener este tipo de información por leches lo cual es mucho más fiable y antes tenías que realizar un poco de juegos internos a nivel de reporting tuyos para conseguir este tipo de información ahora todo es mucho más fácil y transparente al haber estas nuevas funcionalidades que hemos comentado implican que la estructura financiera y el modelo de datos de las tablas hayan sufrido una serie de cambios no es que sean significativos pero sí que requieren cierta atención y es importante comprenderlos por ejemplo al no haber al estar todos por ejemplo un ejemplo claro es que al estar todos los leches reconciliados por ejemplo antes había un leche de centros de beneficio otro de la parte del coste de ventas otro de finanzas antes habían estos tres leches por ejemplo se han unificado en uno solo esto supone que ahora la estructura también de la nueva estructura del leche de la tabla de la tabla información también ha cambiado y el hecho de que de que las tablas contengan de que la información financiera tenga lecher almacenado ahora y antes no se contabilizaban los cuentos contables con leches también supone que en las tablas financieras se ha añadido más información e incluso se ha creado una tabla nueva ahora veremos muy claro en el gráfico en el gráfico siguiente se ve por ejemplo la GLT0 es la tampoco queremos ahondar mucho en tablas pero bueno si a alguien le suena creemos que es importante remarcar el hecho si os fijáis antes la GLT0 es la tabla que contiene el registro de todos los totales de los saldos de las cuentas y los saldos de las cuentas antes se podían obtener por sociedad año fiscal número de cuenta obviamente y división ahora vemos que en esta misma tabla contiene el cost center la business area la división el segmento y el área funcional lo cual conlleva de que sea mucho más fácil obtener la información y como ya vamos recalcando todo en toda esta presentación la reconciliación ya sea mucho más fácil y esté todo en la tabla nueva la FAGL Flex como hemos dicho las tablas BKPF y BSEC tendrán seguirán existiendo que son las tablas que contienen la cabecera del documento información del documento a nivel de cabecera como de posición pero ahora al existir los ledgers y como hemos dicho al principio de la presentación también hay posibilidad de definir dimensiones dimensiones que decir información adicional a nivel de documento como puede ser la región del cliente que te compra o el segmento del cliente también el tipo de información que tú creas añadir también se puede añadir eso quiere decir que la BSEC también contendrá nuevos campos y también hay una nueva tabla ahora antes todo se ha mencionado en la BKPF y la BSEC y ahora hay una nueva tabla que es la BSEC que es la que contiene todos los documentos financieros que no se contabilizan en el ledger principal como hemos dicho antes en el ledger principal se aglutinaba la información principalmente del criterio contable que querías tener como principal pues toda la información secundaria que vas guardando a nivel de los otros requerimientos se va almacenando en la BSEC así que ahora para conseguir la información financiera en función de lo que queramos obtener tendríamos que ir a la BSEC o BSEC es uno de los grandes cambios y que puede llegar a ser un pequeño impacto en la activación de los módulos porque los repos a medida pueden llegar a tener esta casuística que tengas que buscar la información a nivel de la BSEC y eso requiere de que tengas que modificar tu report Z lo cual puede ser un tiempo considerable en el proyecto aquí vemos un poco la correspondencia entre Classic GL y New GL a nivel de tablas en el lado izquierdo vemos la BKPF la BSEC y la GLT0 cabecera de documento detalle de posición de detalle de cada una de las partidas de documento y la GLT0 es la agrupación de los totales y en el lado derecho vemos cual es la correspondencia de cada tabla BKPF es la BKPF y vemos que en la BSEC hay como un split entre la BSEC y la BSEC ADB igualmente en la GLT0 ahora se se subdivide en la bueno la correspondencia de la GLT0 es la FA GL flex como os he visto anteriormente y a nivel de posición es la FA GL flexa que es a nivel mucho más detallado en la T va guardando totales y en la A va guardando cada documento contable con todo el registro de información que necesitará luego la de totales para totalizar la información vamos a ver sin perder mucho tiempo vamos a ver un caso práctico de configuración básica de NewGL es un tipo de empresa muy claro que necesitará el NewGL y como se plasmará en cuáles son los pasos más importantes a nivel de de customizing de panamitización que se deberán abordar pero como os dicho el objetivo tampoco es entrar 100% en parametrización sino que tengáis los conceptos claros pero creemos que el ejemplo os puede servir la empresa que hemos puesto el prototipo es una multinacional que tiene que reportar a nivel de segmento el balance y a nivel y los segmentos que se deberán definir son alimentos bebidas y productos de higiene el reporting será a nivel de IFRS pero cada país deberá reportar a nivel local la compañía tiene presencia en cuatro países Francia Grecia España y Portugal y adicionalmente quiere tener la empresa información a nivel de la región del cliente y del sector de la actividad del cliente que vendes porque luego para ellos quieren realizar un reporting y esa era información según este tipo de información entonces a nivel de customizing se implicará crear bueno la activación del módulo de NewGL la creación del ledger principal un ledger I1 para el reporting IFRS y después la que es lo que llamamos el living ledger que hemos llamado antes y para conseguir el reporting a nivel local crearemos un ledger no principal o no living ledger para cada país F1 para Francia G1 para Grecia S1 para España y P1 para Portugal a continuación enideamos los segmentos para poder obtener el balance a nivel de ellos alimentos bebidos bebidas y productos de higiene tendremos que definir dos campos dos campos a medida para para almacenar en las tablas de información financiera que se realiza en un punto de customizing que te te los agrega automáticamente las tablas en las tablas BKPF y BSEC y en todos los repos financieros que son la región y el sector del cliente y tendremos que definir también porque claro ahora solo estamos definiendo campos pero luego habrá que definirle la lógica cuando estás contralizando un documento cómo conseguir imputar estos documentos cómo conseguir imputar estas dimensiones de cliente o los segmentos a nivel de cada de cada posición de documento como queremos obtener el balance por segmento deberemos activar el document splitting deberemos crear las obviamente debemos crear las cuentas debemos realizar la determinación de cuentas a nivel de activos fijos también tendremos que crear las áreas de evaluación para cada grupo y para cada país quiere decir que como seguramente las amortizaciones y los criterios de amortización serán diferentes pues habrá que especificar para cada para cada de evaluación como cuál es su contralización y cuál a nivel de principio contable y como queremos obtener el balance financiero por diferentes por diferentes criterios contables tendremos que crear todas las estructuras de balance necesarias en SAP para obtener el criterio pues deberemos crear una estructura de balance porque contenga todas las cuentas de Francia otra de España otra a nivel de IFRS pues las que se crean convenientes y esto como la mayoría de empresas que estéis en el Classic y que queráis migrar al NewGL como la mayoría de empresas que queráis migrar al NewGL y tenéis el Classic pues el traspaso tenéis una serie de información ya almacenada según la funcionalidad del Classic y habría que pasar al habría que pasar al NewGL aquí hay dos posibilidades o si existe un cambio de máquina si vas a cambiar de máquina pues puedes empezar o tienes un sistema muy fácil puedes parametrizar tu sistema en una máquina nueva pero esto implicaría luego la creación de datos maestros implicaría bastante complejidad o simplemente que no es tan simplemente realizar un proyecto de migración vamos a abordar un poco lo que querría decir un proyecto de migración en el proyecto de migración muchas veces puede ser que la empresa esté en SAP R3 y tenga que mirar al MySAP y puede ser que necesite realizar previamente para activar el NewGL tenga que realizar un proyecto de upgrade de funcionalidad a nivel SAP no a nivel de NewGL todavía y queremos diferenciar muy importante de manera muy clara de que habría un proyecto de upgrade a nivel de SAP a nivel de todas funcionalidades sin nivel de FI para ponernos al nivel de poder activar el NewGL y luego habría un proyecto de NewGL porque el abordar la migración es un proyecto suficientemente complejo como para abordarlo en una fase posterior ya que creemos que abordarlo de manera conjunta puede ser bastante peligroso entonces como tal como es un proyecto de como es si consideramos el proyecto de migración del Classic GL al NewGL como un proyecto en sí de SAP que es lo que se debe considerar pues tendremos un proyecto en una primera fase que tendrá que realizar un Business Blueprint en el cual deberemos definir las funcionalidades que hemos acabado de comentar cuáles debemos activar debemos definir si utilizamos el segmento el document splitting si lo necesitamos a nivel de balance a nivel de detalle más pequeño debemos definir en el Blueprint todas estas funcionalidades y cuál es el ámbito que queremos abarcar con el proyecto posteriormente como todo proyecto tendremos que realizar su parametrización e implementación y con su correspondiente una vez hemos realizado la parte de parametrización luego está la tarea de migración tenemos una serie de datos pues hay que transformarlos y hay que migrar aquí hay una serie de puntos de customizing que se tienen que parametrizar que viene en SAP y también hay luego hay una serie de pasos también aparte de los puntos básicos a parametrizar una serie de pasos y de procesos que SAP te obliga a ejecutar mediante una mediante un cockpit en el cual es como un índice de los pasos que debes ejecutar y luego tienes que una vez ya has migrado tendrás que cuadrar y reconciliar datos y solucionar como cualquier proyecto las incidencias que te vayan saliendo posteriormente uno de los problemas más grandes que te encuentras en estos proyectos es que la gente no acaba de entender o sigue pensando en estructuras del Classic GL y no acaba de pensar en las nuevas funcionalidades creemos que si se aborda un proyecto de este estilo es importante saber cuáles son las ventajas y la activación de las funcionalidades porque tú puedes seguir funcionando igual pero si haces un esfuerzo para abordar la migración pues a lo mejor es interesante activar alguna de las funcionalidades más que solo migrar sin activar ninguna funcionalidad y creemos que es importante el entender cuál es el abasto de activar el document splitting o el segment reporting o cuál es la importancia de definirte nuevos lecters otro otro punto a considerar es el volumen de datos a migrar realmente la migración como ahora activamos activamos más información más campos hay document splitting que te genera nuevas posiciones hay que ir con cuidado porque el volumen de datos que tendremos que migrar puede ser alto y puede ser que requiera bastante tiempo la migración a lo mejor tengamos que hacerla bueno seguro es aconsejable realizarla el fin de semana y también es importante saber el dimensionamiento futuro de la tabla porque SAP te recomienda si no crearte en ETA aparte de la tabla estándar la FA GL Flex tablas estándares hay tablas Z para no colapsar mucho el número de entrada hay una serie de notas de SAP que te dan una serie de consejos sobre estos puntos y otro punto que es importante tener en cuenta es la adaptación de los de los Redbox interfaces y programas a medida como hemos dicho hay muchos programas a medida muchas interfaces que antes no tenían en cuenta el NewGL todo lo que sea estándar SAP lo ha tenido en cuenta pero todo lo que sea a medida se tiene que revisar para ver que se adecua a las nuevas estructuras del NewGL aquí vemos un poco las bases del proyecto hacer hincapié de que si se aborda este proyecto de migración hay que abordarlo SAP te recomienda y te aconseja de que de que se debe abordar una vez ha cerrado el año fiscal al primer día ya es decir cierras el año con el Classic GL y empiezas el nuevo año con el NewGL entonces las fases la primera fase en el como vamos a ver el gráfico es a nivel de Classic GL más a nivel de diseño parametrización hay planificación y diseño de blueprint definir bien bien el abasto del proyecto la segunda parte es más de testeo y ya realizar la migración también en el Classic GL y la siguiente fase ya una vez has cerrado y has migrado los datos es cuando ya el NewGL ya está funcionando en ese momento tendrás que desactivar el GL y resolver las incidencias que te vayan saliendo los riesgos básicos creo que los hemos ido ya comentando un poco pero vamos a hacer hincapié sobre todo en los más importantes como hemos comentado hace un momento el riesgo principal es el pensar el no entender exactamente cuál es el abasto mejor a funcionalidades de activar cada funcionalidad del NewGL y no pensar y pensar ya en el nuevo funcionamiento no seguir encasillado en pensar en Classic GL esto te permitirá luego si tú vas pensando en las funcionalidades y evaluas cuáles son las que te puedes utilizar para conseguir mayor fiabilidad y transparencia en tu información o rapidez en los cierres pues esto esto implicará de que de que tu de que tu sistema NewGL esté mejor parametrizado y puedas obtener un mayor rendimiento el volumen de datos como ya hemos comentado es muy importante analizar hay una serie de notas que que te ayudan a hacer una predicción de cuál será el volumen de datos que vas a tener en tu información financiera ya que luego si tienes las tablas muy colapsadas de información luego serán muchas más lentas las consultas tendrás que un punto importante es la parte de training al usuario que sea como implica nuevos cambios y nuevas funcionalidades el usuario debe entender el concepto de cada de cada funcionalidad y cuando porque por ejemplo cuando estás realizando un documento contable tendrá que indicar a dónde ir imputado si a lo mejor lo imputas a nivel de criterio IFRS de un ledger del ledger principal o a nivel de ledger no principales que serían a lo mejor criterios locales pues el usuario debe ser consciente de lo que está de cuáles son las implicaciones de realizarlo y además con un buen training el usuario conseguirá obtener la información mucho más rápida dentro de SAP sin necesidad de a lo mejor tenerla que bajar a un Excel como hacía antes otro punto importante es evaluar e identificar todos los desarrollos a medida ya que puede ser que si a lo mejor tienes mucho reposo a medida que toquen información financiera en las tablas de KBF o BSEC o la GLT-0 que hemos dicho que sufrirán modificaciones en el modelo de datos pues tenerlos bien identificados porque estos programas tienen que ser chequeados y ver si son susceptibles de cambio según la nueva estructura porque puede implicar que tengan que ser cambiados y al final al cambiar un desarrollo a medida sobre todo en los primeros que se deban cambiar implica una serie de tiempo que también puede ser que si la empresa tiene muchos desarrollos a medida el tiempo que le va a consumir esta tarea sea muy elevado y debería evaluarlo antes o tener en cuenta como posible el riesgo y las recomendaciones de KUIP más o menos ya las hemos ido comentando antes y vienen derivadas de los riesgos que hemos comentado en un proyecto de migración es muy importante tener que el proyecto de migración se considere como proyecto en tal esto no es una migración que tú vas a subir como cualquier migración de cambio de versión de SAP de la 4.6 a la 5 que vas activando vas activando a lo mejor support package o implementaciones esto no es esto es una implementación ya más funcional que implica análisis proyecto en las otras también implica análisis no queremos decir que no pero esta implica implica un un detalle de análisis muy elevado realmente es un proyecto en sí y no creemos que sea un proyecto fácil tampoco es complejo si se realiza con los pasos que se deben realizar y con un buen análisis pero sí que es importante tener en cuenta de que es un proyecto en sí mismo el usuario del todo financiero o los usuarios clave es importante de que sean conscientes de que posibilidades tiene el UGL porque por ejemplo puede ser que al director financiero le interesara reportar por un segmento y no el balance a nivel de segmento y él no supiera de que con el UGL es posible entonces es importante desde el inicio transmitirle esas posibilidades para que luego cuando ya se efectúa el blueprint ya quede reflejado porque luego los cambios pueden ser mucho más complejos si detectan al inicio las necesidades del usuario es mucho más rápida la implementación tendrá bueno como hemos dicho puede ser que tengas muchos reports que tengas que cambiar que tengas que los reports a medida que tengas que revisarlos y que tengas que modificarlos según el nuevo modelo de datos que existe por eso vamos recomendando que se aborre ya el proyecto de inmigración o no al UGL incluso en los programas a medida que tenga el usuario del módulo que sean de que vaya transformando sus accesos a tablas cuando vas a buscar información por ejemplo financiera en vez de acceder directamente a tablas de SAP a nivel de código acceder mediante BAPIs estándar de SAP BAPIs son funciones estándares que lo que te hacen que lo que te hace es un trozo de código totalmente estándar cuyo mantenimiento pertenece a SAP con lo cual si SAP hace un cambio de modelo de datos implícitamente la funcionalidad estándar de SAP de la BAPI SAP la deberá modificar es responsabilidad suya pero en cambio si tú haces un acceso a tablas y SAP te cambia la tabla tendrás que revisar todos los programas por eso recomendamos en nuestros clientes de que la mayoría de los programas conforme tenga que hacer alguna modificación vaya aprovechando y ya vaya vaya utilizando BAPIs en lugar de de acceder de de realizar los códigos del código ABAP mediante acceso a tablas porque luego en otros proyectos como puede ser el NewGL o en Real Estate también ha pasado que SAP ha cambiado tablas cuando tengas que modificar los programas porque SAP ha modificado estas estructuras si lo has hecho con BAPIs puede ser que la mayoría de programas ya no los tengas que modificar automáticamente las funciones estándares de SAP ya soportan esta funcionalidad este nuevo cambio de modelo de datos otra recomendación como ya hemos recalcado es prever qué volumen de entradas va a implicar el New General Ledger para conseguir un buen dimensionamiento de cada una de las tablas y como no puede ser de otra manera antes de como es cuando ejecutas la migración estás transformando datos es muy importante en la fase de test que esté todo cuadrado y bien cuadrado es muy importante el estar consumir mucho tiempo en el cuadro porque luego sí que puede ser problemático el realizar una migración mal y aparte te puede servir para detectar algún error de parametrización y básicamente con estas recomendaciones podemos pasar si queréis a si hay alguna si hay una serie de preguntas o comentarios por parte vuestra o bueno no sé si os ha quedado claro o queréis hacer algún tipo de pregunta muy bien David muchas gracias por la exposición os recuerdo que podéis preguntar de dos formas podéis por medio del chat que hay en el panel de GoToWebinar escribir la pregunta y yo se la trasladó a David o si queréis hacerla vía voz IP si tenéis un micrófono podéis levantar la mano donde pone raise your hand levantar la mano y bueno pues le hacéis directamente vosotros la pregunta yo mientras alguien del público se anima a hacer la primera pregunta me gustaría preguntarte David si digamos por la experiencia que estás teniendo los clientes o los usuarios actuales del Classic GL están normalmente viendo los beneficios o las ventajas de la migración en el sentido de decir si están atreviendo a hacer la migración los clientes que ahora mismo están utilizando ya el Classic GL están viendo las ventajas de esa migración porque por lo que has contado la migración pues puede tener sus problemas o sus dificultades primero recalcar que en España ya empieza la gente a implantar el New GL pero creemos que la corriente ha empezado más a nivel Europa bueno ahora en España ya están ya llevan un año o dos de que las empresas están implantando el New GL era mucho más continua no queremos decir que antes no lo hiciera nadie pero sí que ahora ya es un proyecto más común suponemos porque a lo mejor aquí ha tardado más en llegar la información a lo mejor se ha abordado más desde Alemania o SAP lo ha potenciado más desde Alemania y aquí ha llegado más tarde la información porque lo que pasa en muchas ocasiones que el usuario o el director financiero que realmente es el que le interesa este tipo de información no es consciente de ello y el departamento de IT pues a lo mejor pues está inmerso en otro tipo de proyectos y para él no es prioritario tener este tipo de información el cambio concreto del financiero si supiera las ventajas pues se lo plantearía en principio es un poco lo que hemos comentado que ahora creemos que hay una serie de proyectos que ya están empezando de NewGL las empresas españolas que están empezando ya a activar la funcionalidad y creemos que sí que al final si tienes ventajas a nivel de reporting a nivel de cierre mucho más rápido necesitas menos recursos obviamente es rentable cualquier proyecto de migración vamos a ver Fornés Ruiz ha levantado la mano Fornés te voy a abrir el micrófono ahí tienes abierto el micrófono por si quieres hacer la pregunta cuando quieras Fornés tienes el micrófono abierto no sé si quieres hacer alguna pregunta a David mediante el micrófono no oigo nada bueno Fornés si quieres hacer la pregunta también puedes plantearla por chat y se la trasladamos a David vale David bibliografía tienes tienes algo que recomendar a la digamos a la gente que nos está escuchando hay alguna bibliografía libros aunque sea en inglés que vosotros estéis recomendando a los clientes que quieran migrar al NewGL pues a nivel de bibliografía creemos que hay que hay una hay una página web que sí que nos gustaría recomendar a los clientes que no sabemos si es de SAP o no que es SAPpress.com que ahí hay 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 libros de SAP que se pueden comprar a precio a precio muy asequible y que te dan una visión general de los módulos de SAP y de las funcionalidades no, a lo mejor no es un curso de SAP pero sí que para tener una visión a nivel si estás en una empresa final para tener una visión global está muy bien así que lo recomiendo vale bien pues no sé si alguien más quiere hacer una pregunta y si no bueno como la presentación se ha alargado bastante pues nada pasaremos a a despedida David eh sí perdona David más que nada era comentar bueno en la de que si queréis se ve mi pantalla exacto sí 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 Daniel sí 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 perfecto que vean los detalles de contacto exacto más que nada por si tienen alguna duda o o lo que necesiten pues bueno intentaremos agradárselas perfecto a lo mejor ahora mismo es complicado el el digerir estos conceptos de SAP tan rápidamente o o plasmarlos en una pregunta pero que luego para cualquier cosa que necesiten sin ningún problema nos pueden escribir o llamar además como esta presentación como ya sabes la publicaremos de inmediato en rp y en spain.com en demosdesoftware.com pues para aquellos que nos vean también ya offline pues ahí tienen los datos de contacto tuyo por si quieren tener algún contacto anunciar también a la audiencia que con la gente de Qubit pues iremos teniendo habitualmente sesiones de este tipo más adelante para ver y estar informado de las nuevas sesiones que tengamos con Qubit y con otros expertos os recuerdo que podéis ir a la página web eventos-it.com repito eventos-it.com ahí tenemos un calendario de los diferentes eventos webinars que tenemos online de esta forma y que de todas formas como digo las presentaciones en tiempo real son grabadas y publicadas de forma inmediata en nuestra red de portales por lo cual pues aquellos que no hayan podido acudir al webinar pues tienen la opción de poder revisarlo offline y aquellos que hayan acudido pues tienen la opción de repasarlo muchas gracias David muchas gracias y a todos los asistentes y os esperamos ver en otra ocasión por aquí un saludo hable hable hable